Las consolas de videojuego son cada vez más avanzadas y las posibilidades de entretenimiento se expanden año a año. Es por eso que en 2013 la industria de los juegos electrónicos vendió 76 mil millones de dólares en productos. 4 mil de ellos son por juegos en redes sociales y 14 mil de juegos de rol masivo y online. La última convención del año sobre videojuegos fue visitada por más de 48 mil personas que generaron ganancias para los organizadores por 40 millones de dólares. Habiendo tanta plata en juego, son miles las empresas que tienen peso en este rubro y algunas son más tradicionales que otras. Nos podemos encontrar por ejemplo con Valve, una empresa donde no hay jefes, los empleados no tienen cargos oficiales e incluso son motivados a no trabajar siempre en el mismo proyecto. Pueden cambiar de uno a otro simplemente moviendo las ruedas de su puesto de trabajo. Contra todos los pronósticos hablamos de una de las compañías más exitosas en el mundo del entretenimiento. Plantearon un nuevo modelo de negocio con juegos gratis y online en donde se venden accesorios para los personajes. Incluso liberan parte del código que forma cada juego. Esto quiere decir que cualquiera puede darle sus toques finales al software, aunque la construcción y el diseño sea hecho de una manera más corporativa. Cuando se crea un videojuego, el paso número uno es pensar, pero después de eso también es muy importante organizarse. Por eso se hace un esquema de los niveles, los escenarios, los enemigos y todos los elementos que conformen el software. De ahí en más, todo se divide en etapas. Hay departamentos con artistas que desarrollan los personajes y escenarios, equipos que animan y digitalizan los objetos, incluso directores de cine, músicos, doblajistas y distribuidores. Claro que estamos hablando de empresas con miles de empleados en decenas de oficinas en todo el mundo. Otras veces solo un par de personas se encargan de llevar todo adelante. El arte, la programación e incluso la venta y difusión es hecha por empresas muy chicas con ganancias millonarias. Juegos como Minecraft, Fez o Meat Boy hicieron entre un par y varias decenas de millones de dólares y fueron realizados por grupos de dos o tres personas. Estos tipos de emprendimientos tuvieron un enorme impacto en algunos países como por ejemplo Finlandia, donde hay 180 compañías dedicadas al desarrollo de videojuegos, de las cuales la mitad se instalaron en estos últimos dos años. La facturación de las empresas del sector creció nada menos que 1.000% desde 2009, pasando de 80 a más de 800 millones de euros. Este polo industrial está valorado en cerca de 3.000 millones de dólares, con un crecimiento 40% por encima del resto de la industria finlandesa. Desde Mario a Mario, los juegos demuestran que llegaron para quedarse.